¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos súper súper bien. Y pues bueno, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de Gacha Life. Porque bueno chicos, el día de hoy he decidido hacer un 20 cosas sobre mí. La verdad es que nunca lo he hecho y pues tenía muchas ganas de hacerlo. Y aparte es que estaba muy aburrida y no sabía qué hacer. Y pues me he puesto a escribir 20 cositas sobre mí para ahora decirosla. Y pues no lo vamos a hacer en Roblox, lo vamos a hacer en Gacha Life. Porque tenía ganas de hacer un vídeo en Gacha Life. Ya sé que me va a costar más que hacerlo en Roblox porque tengo que tomar capturas y todo eso. Y en Roblox solo hago como... Si fuera Roblox haría solo un gameplay de fondo y ya está. Así que bueno. Y pues ahora sí chicos, vamos a comenzar. Número 1. Mi nombre real es Jimena. Se escribe con X y pues por eso todo el mundo me llama Jimena. No sé por qué todo el mundo me llama así. Y es que cuando me dicen así, me siento muy mal. Os juro que me siento fatal. El año pasado tuve un profesor que todo el tiempo cuando tenía que me llamaba para preguntarme algo o algo así me decía. Oye Jimena. Y pues yo decía, señor que me llamo Jimena. A ver si se entera. Así que bueno. Número 2. Tengo 11 años. El 22 de mayo cumplo 12. Número 3. Soy de España. Número 4. Me encanta dibujar. Dibujo desde que tenía 3 años. Y es que no sé cuántos dibujos he hecho en total. Todos estos años más de 100 he hecho por lo menos. Y es que tengo una carpeta llena de dibujos ahí. Número 5. Mi comida favorita es la pizza y las croquetas. Eso me encanta. Para mí es lo mejor del mundo. Número 6. Odio ir de compras. De verdad. Cuando mi madre me dice que vayamos de compras. Yo digo, no, no quiero ir de compras. Es que me parece aburrido. Y pues perdonadme si alguien le gusta ir de compras. Pero a mí no. Número 7. Me encanta el show de Bob Esponja. Diréis. Ay, pero ¿cómo te va a gustar eso? Tienes 11 años y te gusta una serie infantil. Pues sí, me encanta. Me he visto todos los capítulos de Bob Esponja. Todos. Me los he de memoria. Y pues lo podría ver incluso sin voz. Porque ya sé lo que van a decir los personajes. Así que me encanta Bob Esponja. Para mí es el mejor dibujo que existió. Número 8. Mi color favorito es el rosa. Número 9. Mi serie favorita. Serie no hablo. De dibujos animados. Mi serie favorita se llama Once Upon a Time. En español, Érase una vez. Es una serie que me encanta. Está en Netflix. Me la he visto. Y pues para mí me encanta. O sea, es mi serie favorita de Netflix. Me encanta. Una que me guste tanto como esta. Número 10. Me río de todo. Os juro que me río de todo. Me río de los anuncios. Me río de el peor chiste del mundo. Me río de todo. Si es que de verdad. No sé por qué. Me río. Me dan mucha risa los anuncios estos tontos que veo por la tele. Número 11. Mi videojuego favorito es Roblox. También tengo otros juegos aparte de Roblox. Tengo los Sims. Tengo... No sé qué más. Tengo... Número 12. Me dan miedo los perros grandes. Una vez soñé que... Os juro que soñé esto. Que yo estaba andando. Y que un perro me estaba persiguiendo. Y me lleva al suelo de... Tengo mucho miedo de los perros grandes. Número 13. En la vida real uso gafas. Por desgracia odio llevar gafas. A nadie que use gafas. Digo que no use gafas. No os deseo que uséis gafas. Es horrible. Número 14. Amo los peluches. Tengo mi habitación llenita de peluches. Por lo menos unos 50 peluches tengo. Tengo unos armarios llenos de peluches. Y es que todos los peluches me encantan. Número 5. Estoy en sexto de primaria. O sexto grado. Para los que no sabían. Ya el año que viene me voy a ir al instituto. Y pues no sé cómo sea. Número 16. Cuando era pequeña. No sé. Tenía 5 o 6 años. No sé por qué. Le pedí a mi madre que me prestara su portadil. Su ordenador portadil. Para ver vídeos de gente abriendo huevos kinder. Por favor. Que alguien me explique eso ahora. Cuando veo. No sé por qué. Me salen vídeos aquí en recomendados. De gente abriendo huevos kinder. Y digo. ¿Cuándo he visto yo eso? Y me acordé. Que cuando era pequeña había eso. Número 17. Me gusta más de los dos restaurantes. De el McDonald's y el Burger King. Me gusta más el Burger King. Perdonadme si a alguien le gusta más el McDonald's. Número 18. Casi nunca viajo. Solo viajo en verano. Nunca ni por vacaciones de Navidad. Ni por Semana Santa. No viajo nunca. Número 19. Llevo jugando videojuegos. Desde los 7 años. Cuando tenía 7 años. No tenía ordenador. Obviamente. El ordenador recién lo tuve. Cuando tuve 9 años. Y pues cuando tenía 7 años. Cogía una tablet. Y me empezaba a descargar. Así juegos. Que veía ahí. Medio raros. Como el de. Me descargaran juegos. Estos como de. El Talking Tom. El Talking Angela. ¿Sabéis? Estos así. Estos infantiles. Y los llevo jugando videojuegos. Así. Desde los 7 años. Número 20. Ya estamos llegando al final. Pues esta es mi última cosa. Y pues es que. Me cuesta muchísimo peinarme. Todo el día. Ando con los pelos ahí. Despeinados. Y es que. ¿Para qué me voy a peinar? Si. Si casi nunca salgo. Lo único que salgo. Es para el colegio. Y ya está. No salgo. Para casi nada. Así que. No me peino. Ya está. Me estuvo muy bien. Así. Así que. Bueno. Esa es. Mis 20 cosas sobre mí. No sé si más adelante. Haga. Otro video de este estilo. Decidme en los comentarios. Qué os ha parecido. Si queréis que siga. Haciendo videos de este estilo. Y. Pues nada. Chicos. Yo. Yo no sé cuánto ha durado este video. Pero bueno. Así que bueno. Voy a dejar el video por aquí. Y pues. Espero que os haya gustado mucho. Y qué bueno chicos. Así que como siempre. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.